Diálogo Abierto Mariana Bastidas, Presidenta de la Confederación de Transporte Bolivariano Vamos a leer sus mensajes de texto, interactuamos con ustedes A esta hora, le dicen No al abuso exagerado del aumento Este señor dice 100 bolívares, no es nada Multiplíquelo por 6 diarios Y pregúntele cuánto gana una madre que sale a limpiar casas Seguimos leyendo los mensajes Y dicen 100 bolívares es menos que un caramelo, dice el señor Que reprenda a Eric Zuleta Pero que los pague los usuarios Necesitamos esa alguien como Marena, con propuestas Seguimos leyendo los mensajes que están llegando Dice, yo creo que también hay una falta por parte del transportista Porque lo que presenta una mala administración Multiplica los 75 bolívares por 400 usuarios Que se monten en un día Creo yo que las unidades con lo que ganan a diario Deberían de apartar un porcentaje como mantenimiento de la unidad ¿Qué opinas al respecto a ambos sobre este mensaje? Si se hace Si se hace nosotros tenemos el control Es más, ellos pasan por un pequeño curso de administración Pero como lo hemos repetido Nosotros la unidad abastece la necesidad Pero cuando nosotros vamos a implementar A comparar en la calle En el mercado que está afuera En los comercios hallamos el aumento arbitrario De lo que es la venta de autopartes y repuestos ¿Se puede, señor Jesús? Mira, te voy a decir algo La mayoría de los que somos transportistas Transportistas de hace muchísimos años Tenemos 20, 30 años Hemos sobrevivido Porque los transportistas somos platoneros Somos electricistas Somos mecánicos Somos de todo y arreglamos nuestras propias unidades Y aparte de eso Casi todo el dinero que produzo en la misma unidad Es para la unidad Lo que sucede es que hay una hiperinflacción Y esa hiperinflacción nos está comiendo el producto diario Solamente para encauchar los carros Durante seis meses Se necesita que cada unidad de transporte Produzca 20, 25 mil bolívares Para poder encauchar cada seis meses Y los demás, los aceites Un aceite, una paila de aceite Costaba 7 mil 500 bolívares Y se fue a 45 mil bolívares La PDB de 20, 50 Y Maxi Diesel se fue a 50 mil No hay control de precios Y por lo tanto nosotros no escapamos De esa especulación Que a diario está Interactuamos con la audiencia Le dice El Estado debe obligar a los dueños de transporte A reivindicar a sus avances Y ser honestos con el precio del pasaje Otro de los mensajes de texto Dicen Estamos con usted señora Marena Contempla y dirección Arriba la Federación César Serrano Seguimos leyendo Su participación Dice Buenas tardes Es Luis Vamos a esperar que abra Es Luis Mire que casualidad Que cuando le falta caucho a uno Le hacen falta cauchos a todos Aquí en el Barquisimeto El pasaje ese es el más caro que hay Porque en Caracas cobran 45 bolívares ¿Qué opina al respecto señor Jesús? Mira Caracas es una ciudad Que aunque el televidente no lo vea El pasaje es mucho más costoso Y es mucho más costoso Porque tiene que salir de su hogar Agarra el metro Y a la salida del metro Vuelve a agarrar otro vehículo Para llegar a su destino Entonces por supuesto Ese usuario Agarra el transporte Por 4, 5, 6 cuadras Se aborda el metro Y vuelve a hacer lo mismo Entonces tiene que pagar Dos y tres pasajes Aquí nosotros agarramos Un transportista Allá hacia el oeste Ya casi llegando aquí Lo traemos hasta el centro Por un mismo pasaje Igualito el que está del este El que viene hacia Lujano O hacia aquellos sectores Y viene hacia el centro Son prácticamente kilómetros Los que recorren Entonces no es lo mismo El pasaje De la ciudad de Barquisimeto Hacia la ciudad de Caracas Dice una buceta Hace 30 mil bolívares diarios 180 mil semanal 780 mil aproximadamente mesual Y por lo general Explotan a los avances Y las unidades En muy malas condiciones Le están preguntando a usted ¿Por qué una comisión de Caracas? Y aquí no hay autoridades Que resuelvan los problemas De los repuestos Franklin Acosta ¿Qué le respondemos a Franklin? Señor Jesús y Marina ¿A qué autoridades Aquí en el Estado de Lara? Las autoridades están Pero es triste y lamentable Porque nosotros hicimos Una reunión En donde era el antiguo Core 4 Donde salió una comisión Para hacer una supervisión directa Con todas las ventas De autopartes y repuestos En el cual no vimos No vimos realmente la respuesta Sino que cuando nosotros fuimos A comprar nuestras partes Las conseguimos todavía Inflada Y es más Ni siquiera salieron Por los medios de comunicación Como estaban haciendo el trabajo Entonces nosotros Le llamamos la atención Y fuimos directamente A Caracas Porque vemos que Este es un problema Más que Más que un aumento Lo vemos que nos están Violentando nuestros derechos Y fuimos directamente A presidencia de la república A buscar una comisión Que sea directa Para que trabaje directamente Con los empresarios Que reciben los dólares En Caracas ¿Qué opina al respecto Señor Jesús? Bueno mira Aquí hay autoridad Aquí hay autoridad Lo que pasa es que Lamentablemente Se han hecho los operativos Y el sindicato De automotor Puede dar fe de eso Porque los han comprado Y sacaron todos los repuestos Al precio Accesible que era Pero ¿Qué pasa? Que ahora se acabó Ahora se acabó Ahora es incomparable Porque ahora no hay No existe Y no existe Porque se hizo un operativo Salió todo Y ahora que compramos Entonces lo que se consigue Se consigue con un alto costo Y un costo Que a veces Inclusive Como que le sacan Los otros transportistas ¿Creen que las autoridades En una sola palabra Para irnos al corte Están dormidas Acá en el estado de Lara Marena por favor Creo que hay una falta De afinidad Y de trabajo Y de compromiso Con el verdadero transportista Porque nosotros En esa inspección Que dijo el Señor Jesús Nosotros realmente Yo no lo vi Respeto a las autoridades Sé que ese día Estaban abiertos al diálogo Pero nosotros Como bolivariano En mi sector Como bolivariano No vimos respuesta Y nosotros tenemos Que darle también Respuesta al pueblo en general Y felicito al Señor Jesús Porque de verdad Él sí tuvo ahí Y sí pudo comprar En esas compras Que vieron autorizadas Señor Jesús Para irnos a la pausa Breve por favor ¿Creen que las autoridades De aquí del estado de Lara Están dormidas? Mira la verdad Que yo lo que considero Es que hay que hacer Nuevas políticas Que realmente traigan Y abastezcan Para todo el sector De transporte Para nosotros Puede establecer Un mejor pasaje Si eso es lo que se quiere Hacemos una pausa Regresamos enseguida Y leemos sus mensajes Diálogo abierto Es para ti Yo no compre Diálogo abierto Día de la ciudad Día de la ciudad ¡Gracias!